Mi coronel Villota, lo estamos esperando aquí cinco minuticos nomás, vea, cinco minutos. Ya se parte usted de la historia de esta hermosa ciudad de Pasto. Su ciudad, mi coronel. Vea, aquí vemos, estamos aquí en el separador, una rimadita, su árbol, y bueno, seguimos en reuniones. Ahí me decía un general en Panamá, un comisionado, Hernando, esta vaina es terapéutica. Invita con más frecuencia porque uno con tantos chicharrones que tiene, y usted viene a invitarlo a este tipo de actividades. Qué grato fuera que me acompañara cinco minuticos nomás, mi coronel, Dios me lo bendiga. Un abrazo, él quiere mucho, pero sin embargo, muy agradecido, muy agradecido por todas tus atenciones.